Corona, cantante, animadora de radio, televisión, productora y veanlo ustedes. Hola, muy bien, muy contenta de estar aquí contigo compartiendo. Esperanza, gracias, gracias a ti y a tu audiencia. Y bueno, estamos con muchos proyectos. A ver, cuéntame, ¿qué quieres saber? Yo quiero saber de todo. Empieza por lo más pronto. Bueno, te cuento que estamos trabajando, como todos saben, Vivi Musical ha estado por mucho tiempo en el programa de televisión y ahora también lo tenemos en radio, que es en www.akradiolatina.com Bueno, es digital, como ya sabes, la nueva era digital. Y bueno, estamos ahí de lunes a viernes. Yo creo que voy a meter el gol, ¿eh? De lunes a viernes a partir del mediodía hasta las 2 de la tarde llevándole buena música, lo que siempre ha sido Vivi Musical. Pero te cuento que mi nueva etapa, que es algo que estoy muy emocionada, es... estoy trabajando en disco. Como algunas personas saben, no todos saben, algunas, por eso dije algunas, saben. Estoy cantante, también escritora y todo lo que tenga que ver con Lora, ¿verdad? Locutora, escritora y, bueno, productora. Bueno, estoy trabajando en un nuevo disco, en un nuevo material discográfico, ya que tengo tanto tiempo ausente de estar en un escenario cantando, que realmente amo cantar. Y esta vez quiero volver nuevamente, pero te cuento que anteriormente lo había hecho con el género de cumbia, ahora vengo con algo diferente, que es norteño banda. ¡Guau! Me encanta lo que estamos haciendo, lo que estoy haciendo, estoy trabajando con productores de mucha calidad. Te cuento que ellos han trabajado y le han hecho música a Espinosa Paz, Horóscopos de Durango, han trabajado con esa talla de artistas, ¿no? Bueno, no me has contado nada del documental. Bueno, te cuento el documental. Muy contenta, fue algo que trabajamos por casi un año, que mucha gente, cuando lo platicamos, que fue a muy poca gente, como que decían un documental, ¿qué se va a hacer? Y la gente que en algún momento le platicamos decía, no tenía una idea de qué iba a ser el documental. Más sin embargo, fue muy bien aceptado, lo presentamos dos veces. Uno fue en el Brooklyn Border Hall, con lleno completo, fueron más de 300 personas. También nos pidieron que lo presentáramos en el Consulado de México. Para mí fue muy importante. Te digo por qué, porque como mexicanos, el Consulado de México para nosotros es nuestra casa. El nombre del documental se llama Sembrando Tradiciones y Costumbres. ¿Qué quiere decir con el sembrar tradiciones y costumbres? ¿Y por qué le colocamos ese título? Porque cuando emigramos a otro país, venimos con tantas cosas, con ese proyecto de trabajar, estar tres años y nos vamos, ¿verdad? Pero realmente eso no es así. Traemos todas nuestras tradiciones, nuestras costumbres, nuestra cultura y empezamos aquí con la semillita. ¿Y quiénes son parte esencial? Los ballets folclóricos. No, mira que estamos muy contentos porque realmente la gente pensaba que era, oh, vamos a ir a ver bailar un grupito de ballets o de danzas, o lo que tenga que ver con ballet folclórico, ¿no? Y cuando la gente veía el documental, se asombraban, porque todos nos sentimos muy orgullosos de ver un ballet folclórico, independientemente de donde tú seas, cuando ves un ballet folclórico te enorgulleces, oh, te pones como un pavo real, ¿no? Y decimos, qué lindo, pero no sabemos todo el trabajo que ellos hacen. Y eso es lo que tratamos de mostrarles realmente lo que era detrás de todo esto, de todo lo que ellos siembran y de lo que nosotros nos sentimos orgullosos. Bueno, este es un tema muy interesante que espero que nos podamos volver a encontrar contigo para una segunda parte. Gracias. Muchas gracias, Viviana. No, no, muchísimas gracias a ti, a tu audiencia. De verdad que me siento muy contenta de que me hayas regalado unos minutos y ya saben, échenle todos los kilos. Y como siempre digo yo, la única barrera para el éxito es uno mismo. Así que echarle todos los kilos. Se despide su amiga Vivi, échenle todos los kilos, nos vemos muy pronto y muchas gracias, Esperanza. Líderes del Distrito 34 y 35 celebraron la fiesta de Navidad en Astoria, Queens. Saludos a todos, estamos aquí en Spice, en Astoria, celebrando las Navidades con el Club Demócrata y San Luis Coroen de Membran. Les deseamos a todos Feliz Navidad y Prospero Año Nuevo. Dios me lo bendiga a todos. Feliz Navidad y Año Nuevo a todas nuestras familias de Nueva York y especialmente del Distrito 34 que nos apoyaron este año. Mucho que agradecer, mucho que trabajar y mucho compromiso. Que Dios los bendiga a cada uno en sus hogares y que les traiga un próspero año lleno de mucho amor y muchas oportunidades para seguir adelante. Mil y mil gracias. Que Dios los bendiga. Amigos, gracias por su sintonía y será hasta una próxima oportunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!